Está buscando defensor, está corriendo Ribero, marca sacando fracca, con esto hay penales Emite Rádio Nacional, ganó Berrán, Bernal va a tocar sobre el sector derecho, emite la 30 Llegando a cada rincón del país cero a cero, corre contra la banda derecha Le va a quedar a Jean Paul y va a buscar defensor sobre el arco de Reyna y Reycés El grito es permanente de las dos hinchadas, la está buscando Duarte Va a tocar para Gurch, engancha hacia adentro, devuelve la media Le quedó a Valiente Perigro, le tocó hacia atrás, está gol ¡Gol! ¡Gol! Defensor, defensor de la Cometa Violeta Cuando el tiempo se iba, cuando caminaba todo hacia los penales Sacaron el centro, pensó Valiente Le quedó sobre el sector derecho La terminó tocando el 25 abajo contra el vertical derecho Sobre el arco de Reyna y Reycés Para poner el gol, para gritarlo con el alma, para cerrar el puño El Seba Guerrero, que estaba al acecho con la caña al hombro Después de pensar Valiente Extraordinario, se tomó un segundo más La tocó hacia adentro Y Guerrero le pegó abajo contra el vertical derecho Para que remonte la Cometa Violeta Para que el delirio sea Violeta En el sector de la tribuna preferencial Para el grito de la banda Marle Que rompe garganta Sobre la campana del final Guerrero Abre la cuenta la viola Está ganando defensor Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Y apareció en el segundo palo El más guerrero de todos Después de una posibilidad en la que Gucci realmente la hizo muy bien Por el costado izquierdo Jugó de primera para Duarte Después vuelve a ganar una pelota dividida El balón al segundo palo Un mal despeje de Danubio La pelota hacia el centro Y apareció el más guerrero de todos Sebastián y al que le faltaba el gol El que vive del gol Pero que todavía no podía gritarlo de manera oficial Con esta camiseta violeta Acá en el Francini En un momento extraordinario Casi en el final del partido Cuando pensábamos que la cosa iba a los penales Apareció Guerrero Para poner la diferencia Sobre la hora apareció Guerrero Pon el 1 a 0 Lo merecía defensor El equipo que se animó El que puso un doble 9 El que hizo cambios ofensivos Hay justicia Acá en el Francini Gana defensor ¡Se lo lleva en la hora!